... Continuamos en DirecTV Sports, DirecTV Boxing desde Carson, California. Lucas Matisse, John Molina Jr. El combate que se viene después de que Omar Figueroa retuvo su corona liviano del Consejo Mundial de Boxeo. Lucas Matisse que regresa después de la derrota ante Dani García, ante John Molina Jr. Que recordemos tuvo una chance mundialista que fue negativa al perder por knockout técnico en un asalto ante Antonio DeMarco en Oakland, Estados Unidos, el 8 de septiembre de 2012. Este combate sin duda para Molina será lo más importante. Ahí vemos al chino Maidana con Mayweather, la promoción del próximo sábado. Eso será en categoría Welter. En un ratito nada más veremos al interino de la AMB, el centro de Maidana. El interino es Keith Turman contra Julio Díaz lo va a exponer. Pero ahora es tiempo de otra división. De los Welter Jr. Por el título Continental Américas, vacante del Consejo. Pero los Welter Jr. tienen diferentes campeones. El que es doble AMB y del Consejo es Dani García. Justamente le ganó a Lucas Matisse el año pasado. En la FIB un vencido por knockout técnico por el argentino. Lamont Peterson sigue siendo campeón. Y en la AMB reina el ruso Raslan Provodrikov. Esa es la actualidad de la categoría Welter Jr. Que hoy tiene, más allá de a Dani García campeón AMB, a Jesse Vargas el estadounidense como titular regular y el venezolano Johan Pérez como campeón interino. En realidad el supercampeón o el campeón es Dani García. Fíjate Leo que de los tres titulares, dos ya han peleado con Matisse. Uno con derrota a Peterson y otro con victoria sobre el chibutense. Hablo de Dani García. Le queda el ruso. Después de esta pelea me decían que si Matisse gana bien, la idea es que pelee justamente por una corona del mundo antes de fin de año. Pero no hay indicios del rival ni nada de esto porque primero a vencer a Chocotá. ¡Argentina! ¡Pistán! ¡Slow Box Center, Carson, California! John Molina, el boxeador nacido en Comín, en California, en los Estados Unidos. Dirigido por Robert García. Un hombre que tuvo una chance por el título ligero del Consejo Mundial de Boxeo y perdió por knockout técnico en el primero con Antonio De Marco. Esta noche dio 63, 160, 139 libras, 200. O sea, por debajo del límite de la categoría que es 140 libras. Dijo que espera una guerra porque sabe que Lucas Matisse es un noqueador. Pero atención, yo también pego. Fue la declaración más fuerte en la conferencia de prensa final de John Molina Jr. Y tiene 22 victorias categóricas en 27 triunfos en su palmarés. Que se completa con tres derrotas. Una sola antes del límite, como marcábamos ante Antonio De Marco. Dos categorías más abajo cuando en 2012 peleó por el título liviano del Consejo. Que hoy defendió hace minutos Omar Figueroa. Y lo tiene él a ese cinturón, aunque no lo tiene él. Lucas Matisse por su parte, Lucas Martín Matisse. Hombre nacido en Trelew, en la provincia de Chubut. Radicado en Junín, en la provincia de Buenos Aires, aquí en la República Argentina. Dio 63 kilos, 503, 140 libras clavadas en la balanza. Justo en el límite de la categoría Welter Jr. O super ligero que tiene ese límite. Fue campeón de esta categoría del Consejo Mundial de Boxeo en 2012, interino. Y perdió en la unificación con Dani García. Argentinos que tuvieron este título mundial en su poder. Germán Nicolino Loche. Ubi Sacco. Juan Martín Coyi, que hoy esta noche va a estar en el rincón de Lucas Matisse. Tres veces fue campeón de esta categoría. Marcos El Chino Maidana, campeón interino irregular del AMB. Y justamente Lucas Matisse, campeón interino. Todos de la Asociación Mundial de Boxeo. Mientras vemos en el cuadrilátero con bata marrón y amarilla a John Molina. El hombre de 31 años de Covina, California. El local con 63,160 kilos para esta noche. Debutó en 2006. El récord lo mencionábamos. 27 victorias, 22 por la vía rápida. Tres derrotas. La última, Jorge Pimentel. 16 de noviembre del año pasado en Ontario, Estados Unidos. Le ganó por knockout en dos asaltos John Molina. Quien en 13 de sus últimas 14 victorias tuvo satisfacción de manera categórica. Hablamos de John Molina Jr., el rival de Lucas Matisse que ya se viene al rincón. Se viene ese cuadrilátero Lucas Matisse. Ahí lo vemos. Bandera argentina, bata negra con los colores de la República Argentina. Número 3 del ranking de la categoría Superligero en el Consejo Mundial de Boxeo. Tenía el título intervino que ahora tiene Dani García. Exacto. Y bueno, estamos en los momentos previos de lo que es esta gran pelea, esta gran contienda entre Lucas Matisse y John Molina. Matisse también de 31 años como su rival. La máquina de Trelew, pero que está radicado en Junín, provincia de Buenos Aires, Argentina. 63-503 para esta noche. Debutó en 2004. 34 victorias. 32 antes del límite. Tres derrotas y un combate sin decisiones. La última, el 14 de septiembre del año pasado, perdió con Dani García en Las Vegas por puntos en 12 asaltos. Últimas 11 victorias, todas por knockout. ¿Por qué? Porque el porcentaje casi perfecto del hombre que busca regresar con triunfo para después, sí, antes del fin de año, tal vez ir por otra corona del mundo. Ahí está Lucas. Martín Matisse, le revisan los guantes. Le piden a Cuti Barrera que muestre el protector bucal. El equipo completo, allí está el látigo Coggi también. Una gloria del boxeo argentino, Juan Martín Latigo Coggi. Tres veces campeón superligero de la Asociación Mundial de Boxeo. Esperemos que sea la noche de Lucas. La noche del regreso, la noche del relanzamiento de la carrera de este gran boxeador. Ahí está John Molina. Un poco más alto Molina que él. Cuello largo. Lo cual, cuando las manos llegan y hacen sacudir ese cuello, hacen estrago. Vamos a ver, ya lo sufrieron. Lamont Peterson, Mike Dallas Jr. Olu Según a José, cuando justamente Matisse ganó el título Welter Jr. Interino del Consejo. También Humberto Soto, Ángel Martínez, Sergio Priotri. En fin, podemos seguir toda la noche, porque son 32, entre comillas, las víctimas de este hombre, a la izquierda de su pantalla. El que tiene 5 centímetros menos de alcance de brazos. Hablo de Lucas Martín Matisse, que hoy enfrenta a John Molina Jr. Y ahora viene... Escuchemos a Jimmy Lennon haciendo la presentación de esta gran pelea. La presentación de esta gran pelea, a todos los que se llevan a la investigación de la Nevada. La presentación de esta gran pelea, a los que se llevan a la profesionales. Los que no se llevan a los que se llevan a la investigación incursivos. La presentación de la protección de la pelea. ¡Suscríbete al canal! 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 distancia lo había logrado pero no sacó las manos el boxeador argentino de pantalón negro esta noche vamos a ver si lo acorrala contra las cuerdas a Molina que camina al ring de espaldas a las cuerdas, buena derecha ahora de Molina sobre el cuerpo de Matice, otra vez la derecha de Molina que lo toca en la siena a Matice va la lona, la cuenta del árbitro parece estar recuperado el argentino le pide el paso adelante desprueba los guantes ahí va Molina Lucas retrocede ahora primera situación de quiebre del combate Germán tira arriba con todo, trata de amarrar Matice tiene que hacer eso porque faltan pocos segundos para el final del segundo lo habíamos marcado, la derecha de Molina la de Matice la habían sentido y ahora a la lona el argentino últimos segundos de este segundo capítulo favorable al norteamericano por la caída de Lucas final del segundo round 10 para Molina Junior 8 para Matice 19-18 dice que está bien y Cuti Barrera le decía con la derecha es lo único que te puede tirar con la única mano que te puede tirar tené cuidado pero después confianza ¿no? le pedían a Matice que no venía haciendo un mal asalto pero como vos bien marcabas Leo primero la distancia cuando vemos la derecha que entra limpita y esta vez sí Matice pone rodilla en lona pero habíamos dicho que acortaba con los golpes y no con cintura con movimiento de piernas y esto lo aprovecha un hombre que tiene un físico privilegiado pensás que viene de Liliano sí, sí, sí con dos categorías menores hace no mucho tiempo hace un par de años tiene un metro ochenta en esos sesenta y tres kilos hermano exactamente un metro ochenta hace un par de años peleó un año y medio un poquito más por el título Liliano atención Matice tercera vuelta tercera vuelta Lucas tendrá que tranquilizarse ahí viete bien la izquierda sobre el rostro de Molina filtra la izquierda por encima del guante izquierdo de Molina tranquilidad en Matice es lo que tiene que sobrar esta noche para trabajar la pelea Molina es un boxer peligroso cometió bien la izquierda Lucas le pide que levante las manos el árbitro ahí está trabajando la zona baja Lucas con golpes a la zona blanda tratando de quitar movilidad en esas largas piernas que tiene John Molina esta es la parte complicada de Matice cuando Molina da el paso adelante y lo presiona acá es donde él tiene que cuidar y levantar ese guante izquierdo para tapar la cabeza y contraatacar como ahora porque Matice después de la caída ha reavivado en una confianza todavía mayor en su contrincante por eso estamos viendo el centro del ring bastante ahora se lo reparten para Molina en este tercer acento trabaja ahora Lucas Matice sobre el cuerpo Molina retrocede el norteamericano radicado en California nacido en California él lo busca el argentino tira a fondo a la derecha Molina Eva Lucas falta un poco más de claridad a la argentina de los envíos a veces un poco desordenado quizás esté un poco sorprendido también con el planteo de Molina y con la pegada más al reto tendrá que tranquilizarse Lucas se queja de un golpe de tiempo horario pero no está siendo confusa hay un corte que parece importante no lo podemos ver todavía de frente hay un corte importante por eso Matice parece que fue con la cabeza claro y el árbitro no había parado el combate por eso Molina estaba habilitado para pegar después sí se mete el árbitro y Matice cuando ahí lo examina el médico no pude ver el gesto del árbitro si fue golpe o fue con el codo o con la cabeza no pudo ver el gesto el combate en medio del árbitro sabía que está en su posición no sé si está cortado también Molina o es la sangre de Matice que está en la espalda del boxeador norteamericano Germán pero muchísima sangre también sobre la espalda de Molina puede haber un corte provocado por el cuero cabezudo de Molina y que haya sido doble ¿no? de carta de izquierda de Matice y también de la cabeza de California está guerrero Lucas en este momento de la pelea vamos a ver cómo él puede asimilar este corte tengamos en cuenta que en su último combate una de las cosas que más lo perturbaron fue una inflamación en el ojo el médico está acostumbrado a sufrir la sangre es de Matice de la que está en la espalda de Molina ahora presiona Lucas sobre el cuerpo lo acomoda con el hombro esto Leo va a acelerar los tiempos y creo que Lucas va a plantear una pelea un poco más friccionada exponiéndose por supuesto últimos 13 segundos de este tercer asalto lo toca bien ahora Molina con la izquierda y con la derecha lo veo más vigoroso a Lucas sí, pero Molina ha sido más claro con la izquierda en punto y la derecha en cross vamos a ver si tenemos una reiteración de lo que fue el corte en el ojo de Matice que se lo vio bastante fastidiado bueno, trabajo para la esquina del argentino 10-9 para Molina 29-27 ahí trabajan sobre el corte y es un cabezazo tremendo cabezazo un cabezazo tremendo tenía razón Matice también su rincón lo cierto es que esto va a cambiar Leo dos puntos abajo extraoficialmente para el argentino que con una caída y un corte producto de un cabezazo terrible de Molina va a tener que seguramente acortar los tiempos como a él le gusta pero se lo vio bastante molesto por este corte con el párpado izquierdo a Matice cuarta vuelta Leo Benatar estamos en el cuarto capítulo de esta pelea 12 donde está en juego el título continental de las Américas de la categoría super ligero mete arriba Lucas y a la izquierda ahora pero es peligroso Molina también cruzando se faja boxeador de manos potentes también en norteamericano 13 de sus últimas 14 victorias fueron antes del límite para Molina atención y las últimas 11 de Matice triunfo ya habló también fueron de manera categórica estira bien Matice ahora con la izquierda en sharp sobre el rostro de John Molina retrocede el boxeador norteamericano ahora ojalá Matice pudiera cortar la distancia con las piernas y pegar más afirmado porque queda fuera de distancia queda fuera de distancia queda fuera de distancia los golpes son como llovidos sobre el cuerpo de Molina no llegan con toda la potencia no llegan con toda la potencia si del californiano por eso fue a la lona Matice en el round número 2 un poco porque Molina tiene mayor alcance acorta bien la distancia con las piernas mucho más largo tengan en cuenta que ese hombre mide 1 metro 80 y pesa 63 kilos y medio increíble bien la izquierda ahí pero no llega a plena bien ahora la izquierda de vuelta de Matice es el momento donde tiene que Lucas trabajar la pelea y no desesperarse por meter la mano buena contra izquierda de Molina también con la izquierda otra vez con la izquierda por dentro y ahí se cruzan con todos los dos y la derecha de Molina atención en cross es una pelea abierta completamente Germán el árbitro que se para para el árbitro del combate ahí está Lucas mostrando avanza Matice otro C de Molina se cruzan con todo mostraba ahora John let's go great take a step traba Matice pega Molina perfecto eso indica el reglamento ahí queda Matice con ese jab que no es ni una cosa ni la otra porque frontalmente es difícil llegar a un hombre con semejante alcance de brazos y envergadura física superior a la de la Argentina y apuesta a la derecha Matice ahí no tiene una buena izquierda Lucas mete también John Molina contragolpea es un tremendo los rounds si buen trabajo con la izquierda Matice ahí fue la derecha pero no llega con la derecha con la mano preferida Matice todavía porque no está con la distancia que quiere es una pelea peligrosa porque mira que viene la derecha ahí cruzada en cross y otra derecha más y aguantó bien la mano Molina pero las manos entraron por más que diga que no lo que veo Germán es que Lucas después del corte mostró más carácter si porque sabe que tiene algo que tal vez le haga hacer un combate no de 12 rounds sino de menos últimos segundos de este cuarto capítulo le toca a Molina y Matice se quiere seguir peleando después de la campaña pelea durísima John Molina muestra buenas cualidades técnicas muestra carácter también y es un un verchador sumamente peligroso 10 para Matice 9 para Molina más allá de lo que logró este hombre en el final habrá que ver que ocurre con las indicaciones está cortado ahí está el cabezazo la sangre no era de Lu claro el cabezazo ahí va Matice trabajó muy bien con la izquierda y en este último pasaje del asalto pudo colar dos derechas pero decíamos ha hecho una buena izquierda por dentro también Lucas sí, hizo un muy buen trabajo de izquierda pero también combinó con la derecha mirá el corte de Molina muy profundo en el cuero cabelludo pero es producto de su propio cabezazo sin duda por eso decíamos que sospechábamos que tal vez era por partida doble y ya lo están atendiendo también al igual que a Matice en lo que respecta al párpado izquierdo estamos en el quinto en el quinto capítulo de esta pelea pactada doce derecha tremenda boleada por parte de Lucas lástima que se queda en una sola mano sí, que no puede combinar ¿no? porque Molina es inteligente aparte del gran alcance de brazos que tiene ¿no? y sí la verdad ha absorbido todo lo que le tiró Matice la ventaja es de 38-37 superficialmente para Molina bien Matice bien Matice con la derecha ahí están trabados le pide el árbitro que se separen hay Lucas tirando el torso hacia adelante para tratar de llegar bien el 1-2 por parte de Lucas Matice fantástico el argentino ahí traba los dos es una pelea durísima la que estamos presenciando por DirecTV Sports en esta noche aquí en Los Ángeles avanza Lucas lo espera John Molina poco menos de actividad en el norteamericano Germán sí, tal vez siente que Matice hizo un buen trabajo de izquierda y también ha llegado en varias oportunidades con la derecha bien Matice ahí gastando la zona baja de Molina que lo espera mete la derecha Lucas cruzada sobre el rostro buen asalto del argentino sí se traban ahora en el centro del Rince para el árbitro mucho trabajo para este árbitro esta noche una pelea sangrienta de los primeros asaltos han parado bien la sangre en el ojo de Matice atención buen trabajo de rincón los dos han sido bien atendidos pero es una pelea donde el knockout está merodeando está merodeando está caminando el ring junto con los boxeadores el knockout esta noche cruzan manos potentes ambos Oscar de la olla mira las chispas vuelan hasta la primera gira del ringside Oscar cuidado ahora la gente a favor de Molina una derecha en la nuca a Matice y hay cuenta de protección nuevamente estas cosas son fiebres en la pelea y está molesto Matice no solo por el corte ahora por esto vamos a ver si todavía tiene más ímpetu que ha mostrado desde el corte a ver Lucas a ver Molina lo trata de acorralar el argentino va a ser difícil Leo con dos caídas pero quizás él puede emparejar con alguna caída claro también la pelea vamos a ver vamos a tener fe obviamente nosotros estamos a la expectativa de lo que pueda hacer Lucas esta noche tira ahí la izquierda quiere ver la repetición ahí se cruza con todo Matice tira a fondo Molina también se siguen castigando después de la orden de Breck da por finalizado el árbitro este asalto a ver el rincón de Lucas si tenemos imágenes a ver qué dice ¿está bien? escupí acá ¡no! ¡no! ¡toma! 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 le han confirmado la caída el árbitro decía que había conteo y el rincón pedió un golpe en la nuca de Matice por parte de Molinaer ahí vemos no es un golpe producto de el combate tal vez lo agarra mal parado a Matice porque no estaba para nada sentido ahora y en la nuca impacta es cierto el impacto en la nuca pero es producto de que justo baja la cabeza Matice no hay un golpe al menos creo yo artero por parte de Molina lo cierto es que 10-8 para el estadounidense 48-45 3 puntos para el californiano sexto round llegamos a la mitad de la pelea mete el gancho por dentro ahora Lucas trabados en las cuerdas ambos boxeadores ahí tira arriba Matice Molina que trata de sacárselo encima buena derecha bien izquierda perdón por parte de Molina plena sobre el rostro de Lucas retrocede el norteamericano el californiano durísimo boxeador salvando las distancias Germán me hace acordar físicamente a Alejandro Falliga si un poco más robusto en cuanto a lo que marcaba el rostro ah el rostro el rostro si un hombre que ahora puede estar en problemas no lo traba inteligentemente Matice abre la boca el argentino ahí tira con todo arriba Molina va Lucas tratando de cortar la distancia también hay un hilo de sangre sobre el ojo derecho de Matice no sé si será producto de algún corte o producto de la misma sangre que hay del otro rojo de la nuca de Molina vamos a ver si cuando la cámara lo tome más de frente tenemos la posibilidad de advertirlo han parado un poco el ritmo en esta altura de combate en este sexto salto pero no es una tolida de Argentina dos caídas para remontar uno o dos cortes lo vamos a rectificar ahora purísimo el norteamericano hombre con también un alto porcentaje de knockout 22 sobre 27 Matice tiene 32 sobre 34 bien ahí la izquierda de Lucas lo traba el norteamericano ahora lo traba Molina es inteligente suelte las manos le decía el árbitro está en el centro tira Lucas a fondo a la derecha logra conectar pleno a Molina está luchando Matice si porque ahora da el paso hacia adelante pero no con la distancia que le permita lanzar los golpes y conectarlos con todo el ángulo que merece es una lucha en este momento está luchando la pelea está viendo a ver si puede en la corta metiendo presión tirándole el camión encima puede meter alguna derecha o una izquierda cruzada como ahí metió bien la derecha ahora traba Molina para el árbitro se planta el norteamericano ahora contra las cuerdas va Matice encima tira una derecha cruzada el norteamericano se doblaron la rodilla de Matice 8 segundos tiene que sobrevivir Lucas estos últimos segundos se sintió la mano claramente fue el derecho el cross que tira Molina por calor mucha potencia en el norteamericano final del sexto una pelea que se está haciendo puesta arriba Lucas estaba riendo la escalera para arriba prácticamente lo cual es muy difícil y 19 para Molina que ha sido más efectivo y que cerró el round con un cross de derecha impactante que sintió Matice 58 a 54 la ventaja de 4 puntos recordemos que hay 2 caídas en el segundo y en el quinto en favor de Molina Junior ahí vemos la reiteración la derecha terrible se amarra rápidamente Matice intenta seguir castigando Molina que tiene un cross diestro que Matice ha sentido más de una oportunidad los cortes o el corte ya confirmado en el párpado izquierdo las dos caídas y sobre todo la potencia de su rival hacen que en la segunda parte del combate que ahora comienza Matice tenga que marcar diferencias entramos en el séptimo capítulo entre esta pelea a 12 rounds entre Lucas Matice y John Molina Junior título continental de las Américas de la categoría super ligero mete bien a la derecha ahora Molina está Matice tratando de filtrar sus manos una pelea complicada trabaja abajo ahora el argentino centro del ring para ambos la derecha sin potencia por parte de Lucas el punteo de mano izquierda ahí va Molina tratando de acosar al argentino tira abierto los dos a la izquierda en cross trata de meter Matice el 1-2 logra meter a la izquierda pero no la derecha con potencia tira John Molina un golpe que da prácticamente en la espalda de Lucas el avance incesante del argentino Germán a esta altura del combate cuando entramos en la primera primer round de la segunda mitad de pelea muy buena Aparca primero de derecha de Molina después contestó con la misma mano idéntico impacto Matice da la sensación Leo que cuando Molina saca el cross de derecha Matice lo siente y mucho y no tanto cuando es al revés con el buen impacto de la Argentina ojalá cambie pero el que avanza es Lucas Molina se planta de contra y saca con potencia una derecha que queda dibujada en la noche de Carson sería un quiebre interesante para el combate que Lucas pudiera meter una mano quisiera vacilar a este durísimo John Molina un hombre que ha perdido tres veces una vez sola antes del límite ya le decimos ante Antonio de Marco por título liviano del consejo el 8 de septiembre de 2012 en un asalto nada más no está obteniendo si tal vez fue una mano y punto frío al empezar el combate porque Molina tiene muy buena percepción hasta ahora en siete asaltos contra nada menos que un pegador como Matice lo mostró tiró con todo la derecha Lucas ahí lo hizo saludar a Molina pero se planta el norteamericano que también va al frente y mete sus manos con suma potencia ahí trabaja con el gancho Molina Lucas apunta con derecha tira Molina ahora a la izquierda cruzada y ahí mete buena izquierda Lucas en cross últimos 20 segundos y se están castigando en el toma y daca sangrienta la pelea buena derecha Matice en cross la mayor cantidad de sangre creo que sale de la cabeza de Molina del corte que tiene el cuero cabelludo fíjate que está aplastado prácticamente la parte del pelo donde sale sangre últimos 5 segundos de un buen round de Matice donde lamentablemente no pudo hacer sentir la mano se están castigando con una potencia tremenda una pelea durísima la de Lucas Matice y John Molina ahí tenemos la reiteración de las mejores imágenes derecha plena al rostro y la izquierda que pasa de largo apenas Germán 10-9 para Matice 67-64 para Molina pero es lo que marcábamos Matice llega con una derecha plena al rostro de Molina la absorbe el estadounidense y como Matice no combina más allá de una mano aislada como ahí vemos en este caso con la izquierda ahí sí intenta llegar con la derecha pero la combinación es la que necesita el argentino como arma predilecta porque Molina hasta ahora absorbió absolutamente todo y de buena manera ahí trabaja el rincón del argentino sobre el corte en el párpado izquierdo latigo Kofi vamos a entrar en el round número 8 le da el pase el área y arranca el octavo round tira con toda la derecha a fondo con Molina están trabados ahora en el centro del ring pide que suelte los brazos que le suelte los brazos respiro con todo abajo John Molina una izquierda muy potente sobre el plexo del argentino lo tiene contra las cuervas aquí es donde Matice tendría que hacer combinaciones y lograr promover a este hombre cosa que no ha logrado todavía y tira dos manos muy buenas voló parecía que había volado el protector bucal de John Molina otra buena combinación de Matice ahora con izquierda y con derecha parece haber sentido la mano John Molina contra las cuerdas el norteamericano ahí va Lucas con todo metió izquierda y derecha a fondo el argentino tira el gancho abajo ahora y el aliento para Matice tira con todo arriba Molina durísimo el combate están haciendo una pelea fantástica más allá de los favoritismos ¿no Germán? así es y es momento para Matice de jugársela vamos a ver si Molina sintió esos golpes o no pero debe acelerar el argentino ante un roble como el estadounidense que hasta ahora Leo ha absorbido absolutamente todo y la pregunta es psicológicamente Matice ¿podrá en los últimos cuatro asaltos? es una incógnita digo porque para un pegador llevar ocho rounds y no conmover a su contrincante y haber caído dos veces es difícil de acelerar bien Matice ahí con la derecha Molina que ahora toma la iniciativa también mete a la izquierda el argentino y ahora a la derecha contesta Molina Lucas que lo acomoda con el torso mete a la derecha a fondo Molina aguanta absolutamente todas las manos que le llegan durísimo el norteamericano bien ahora a la izquierda de Lucas una máscara de sangre el norteamericano por la sangre que sale de la cabeza y Lucas también tremenda sangrienta la pelea que estamos viendo por DirecTV Sports para toda Latinoamérica en este retorno de Lucas se estira a la derecha con todo Lucas atención que Molina se ve más cansado en este asalto aunque lo llama a pelear durísimo la corta distancia el norteamericano están trabados los dos el gancho abajo como Matice lo espera Molina agarzapado también combina con izquierda el norteamericano es el momento dramático 24 segundos buena izquierda de Matice se va al piso Molina al piso Molina agotado el norteamericano la cuenta del árbitro y este es el quiebre que estábamos esperando lo habíamos dicho era el momento de Matice 10 segundos restan para la finalización de este round tranquilidad Lucas traba Molina que no está bien de piernas rígida las piernas del norteamericano atención observe las piernas del norteamericano completamente rígida es la oportunidad que tiene el argentino Germán 10-8 para Lucas Matice lo habíamos dicho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!